ir y volver toda la familia para día a día poder seguir el estado de salud de él, ¿no? Fíjense, ellos están acá adentro esperando, vamos a ver cómo están viviendo, porque sí, exactamente, ellos están viviendo, no se despegan ni un minuto de Joel, acá está José, el papá de él que nos recibió y por supuesto lo primero que le queremos preguntar ese, ¿cómo está? Ya saben, el último parte médico hace minutos se lo dieron. Sí, me acaba de decir mi hija que, bueno, que está estable y bueno, los médicos le hicieron un... o sea, está en estado vigía, creo que algo así le dijeron, o sea que él tiene seguimiento con... le hace con la lapicera y sigue con el ojo la lapicera. Esto sucedió el 27 de junio, tenemos entendido, y él en ese momento entró ya en un estado crítico y en terapia intensiva. Claro, él... ...crítico, los médicos me dijeron que la cabeza de él cuando le dispararon le estalló, que le estalló la cabeza con el disparo y bueno, cuando... después el médico nos volvió de otra parte donde nos decía que esperemos, que podíamos esperar o el médico nos daba una chance que era operarlo. Pero no podía salir del quirófano, pero gracias a Dios salió del quirófano y la está peleando. Y desde ese momento plantaron esta carpa acá y tomaron la decisión de acompañarlo. Desde ese día sí estamos acá, ya sea en la carpa o sentado en la vereda o donde sea, lo vamos a esperar hasta que salga. Federico, te está escuchando José, ¿no? Y la familia, por si querés preguntarle algo, ¿no? Sí, José, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que debe ser una situación muy angustiante porque además, bueno, estamos en esta época, ¿no? Ustedes están desde hace un tiempo ahí, pleno invierno. Quiero saber esto, ¿no? ¿Cómo ustedes ahí? ¿Cómo pasan estas noches que han sido noches muy frías también? ¿No tuvieron la posibilidad o gente del hospital no les dio la posibilidad a ustedes de que alguno, por lo menos, no sé si usted o algún otro familiar, puedan estar, puedan entrar y puedan tener un lugar donde descansar y para estar cerca de su hijo? Sí, no le voy a... Nos daba permiso para que estemos cerca de la sala de terapia para dos personas. Pero, bueno, nadie... O sea, como son todos amigos y están ellos con nosotros, nosotros no queríamos dejarlo a ellos solos, ni ellos tampoco querían entrar. O sea, no... Queríamos estar todos juntos, ¿me entiendes? Todos juntos, claro, claro, claro. Eran muchos. José... Un solo lado... Me imaginamos, ¿no? El cansancio, la angustia, esto de esperar buenas noticias todo el tiempo. Uno vaya a saber hasta cuándo va a ser esta situación, ¿no? ¿Ustedes van a estar ahí? ¿Han pensado en el futuro? Porque sabemos que, más allá de que vaya recuperándose lentamente Joel, los tiempos van a ser largos, posiblemente. Sí, sí. Yo trato de ir a trabajar. Yo trabajo en la calle, yo tengo una parrilla. Sí. Y, bueno, yo trabajaba todos los días. Ahora voy viernes, sábado y domingo nomás. Y, bueno, cierro la parrilla y vuelvo de vuelta al hospital. Porque no puedo estar... No puedo estar en la casa tampoco, ¿eh? Como si no, se han entregado su vida, imaginamos a esto, ¿no? ¿A cuánto viven de ese lugar, José? Del hospital. Y más o menos estamos, yo le calculo, 5 o 6 kilómetros, más o menos. Claro, claro, están lejos. O sea, no es tanta... O sea, no es tanta...